Max Verstappen es un auténtico animal competitivo, por lo que su hambre de participar en carreras de resistencia es casi insaciable, un panorama que saboreará durante el fin de semana del gran premio de Emilia Romagna. Es decir, el tricampeón con Red Bull en Fórmula 1 manejará dos veces en esa justa de agenda, dentro de las 24 horas del Nürburgring Virtuales, así lo reveló a través de sus estreámenes de Irasync. El compañero de Sergio Checo Pérez se calzará los guantes para el legendario circuito Nordschleife. No es secreto que Max Verstappen es un apasionado corredor virtual, en vivo es que los aficionados agradecen y festejan cada que el neerlandés tiene la oportunidad, siendo parte del equipo Sports Redline. Espera, estoy corriendo. No, eso no es lo que quiero decir, corro las 24 horas, explicó el propio Max una vez que su compañero, sin saberlo, ironizó al respecto. La ratificación del propio Max dejará otra anécdota para los seguidores, ya que no será la primera, y tal vez no la última, donde dobletea en un mismo fin de semana de Gran Premio en Fórmula 1, Pero, Verstappen ya lo realizó en Arabia Saudita, donde antes del domingo de carrera paró su juego virtual a las 4 de la madrugada locales. Es más, el mismo Max explicó en algún momento al diario británico Independent que tengo mi propio simulador, así que, naturalmente, me pongo al día, y también solo es relajante. Max Verstappen finalizó segundo en el último Gran Premio de F1, en Miami. Max Verstappen finalizó segundo en el último Gran Premio de F1, en Miami.